Bueno, ¿este hombre puede decidir el partido el sábado? Pero me queda clarísimo que sí. Y ya volviendo a hablar en serio de lo que hablabas de Guiñac. Sí, sí, sí. Si es el todo. Si todo lo que dije es en serio. No, algunas cosas. No, 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 sí. El todo sí lo es. Un jugador protagonista afuera y dentro de la cancha. Un jugador que asume ese rol. Que aprendió perfectamente el idioma para comunicarse de mejor manera. Que si tiene que ir a un hospital a visitar a un enfermo, va. Que si tiene que ir a darle un niño a la canceta por alguna situación, va. Que si se tiene que tatuar a la Virgen María en la pierna lo hace. Que si tiene que aprenderse las señas de los libres y locos, va. Mira, desde que Guiñac llegó a México no le han ganado a la América. Es un tipo extraordinario. Tómalo, Salim. No le han ganado desde que Guiñac llegó a México. No le han ganado a la América. Sí, en la liga, en la liga, en la liga, en la liga. En la América no le ha ganado. Sí, 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 desde que llegó Guiñac. Siempre hay una primera vez. Claro. ¿Y va a ser el sábado? El sábado. El sábado va a ser. Yo estoy seguro que sí. Sí, 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 sí. Bueno, acá platicamos el sábado en la noche. Sí, claro, sí, sí, sí. Ya está. El domingo vino a Seúl, el domingo no lo vi. No lo vi. ¿No llegó? No, no llegó. No, sí vino. O alineó. Fue. No lo vi. No, no, estoy diciendo. Esa silla está contaminada. Es una silla anti-Guiñac. Pregúntémosle a la gente si lo vieron el fin de semana. Fabi, lo vienes a decir tú que también te escondías en algunos partidos. Por favor. Sobre todo. ¡Ivaldo por falta! Son envidiosos ustedes. Por eso te daba entrevista. Le tienes mucha envidia. Porque eres envidioso, pero está bien. ¿Qué tal, Torreón? Cuéntame. Lo que me estabas contando hace un rato de Gustavo. Su familia es muy cariñosa. Muy cariñosa. A veces excesivamente cariñosa. Claro. La verdad, muy bien. Tiene unas primas hermosas. Eso sí. La verdad. Y cariñosas. El América muy agrandado esta semana, ¿no? Por la victoria del pasado fin de semana, ¿no? Sí. No, no, no. Pero por supuesto. Pero, Alex, ¿contra quién fue? ¿Y en qué circunstancias? Con las circunstancias que se presentaron, ¿no? Estaban 0-0 hasta la expulsión. Y es una realidad. Pero sin lugar a dudas que tenía y tenía todo para ganar porque fue mejor América. Tampoco es que Lobos por la expulsión perdió. Yo creo que iba a perder de todas maneras porque no se le veía bien al equipo de Lobos y muy bien a la América. Para ver más, visita foxdeportes.com.